¡Suscríbete al canal! Pero lo que sí quiero es comenzar la semana con el horóscopo y todas las buenas nuevas que tienes para nosotros y el número de la suerte. Pues vámonos con estos maravillosos horóscopos de la semana. Recuerda, atraviesas un mal momento en tu vida, necesitas descifrar cosas en estos mismos instantes, no lo dudes, a través de las cartas y de la evidencia podemos ayudarte a orientarte. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy sencillo, mandar un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla, y podrás tener una cuenta con tu amigo Fernando Javier o con todo el equipo de Topacio Imperial. Y ahora sí, vámonos con estos maravillosos horóscopos y empiezo contigo, querido, querida amiga Aries, prepárate Aries, porque la estabilidad, la armonía, la felicidad, la tranquilidad y el bienestar estará representado en tu semana. Así que qué mejor momento que lo disfrutes tú, tranquilo Aries, tranquilízate amiga, y verás cómo fluyes mucho mejor. Número de la suerte para vosotros, número 17, seguimos contigo Tauro, semana de cambios y de transiciones importantes, pendientes, amigos Tauro, porque se avecinan unos cambios que os pueden un poco alterar la energía. Así que ya que estáis de celebración y de cumpleaños, vamos a mantener la paz, vamos a tener que calmarnos un poquito más, y si nos tenemos que dejar llevar, pues nos dejamos llevar. Será que luego nos vienen cosas maravillosas, así que ya sabéis, a por todas Tauro, número de la suerte para vosotros, número 60, seguimos con las Géminis y con las Gabrielas Vergaras. Géminis, semana de la paz, de la tranquilidad, también es lo que os espera, si es cierto que necesitáis tener un poquito más de autocontrol, meditar antes de actuar, tenéis muchas cosas en la cabeza, y eso hace un momento determinado que os pongáis un poquito como nerviosos o tensos, y en vez de decir, como a pensar muchas cosas, recordad, sois personas, Gaby, muy mentales. Pero necesitas tener un poco también de paz interior. Así que qué mejor momento, Géminis, que esa semana meditéis, andéis, y sobre todo intentar comer lo más sano posible, para que vuestro estómago circule de una manera más sana. Consejo que os doy, Gaby. Número de la suerte para vosotros, número 13, seguimos con los Tichers Alandis y con los Cáncer. Cáncer, Cáncer, prepárense porque os veo una semana maravillosa de esfuerzo, de éxito, de asentamiento, de cerrar cosas y concretarlas. Seguramente sea una semana que tengáis mil cosas que hacer, ¿vale? Pero esa buena actitud os va a ayudar realmente a sobresalir y que las cosas realmente salgan a favor vuestro. Así que, Cáncer, prepárense porque vais a tener una semana llena de fuerza, llena de armonía. Y sobre todo, la actitud Tichers, que también vas a tener tú, os va a ayudar realmente a enfrentar cualquier situación. Así que, felicidades. Número de la suerte para todos vosotros, número 20. Seguimos contigo, Leo. Semana de buenas noticias, de llamadas, de encuentros, de dinero. Claro que sí, Leo. Así que qué mejor momento que si tú no te vas... Pues esa llamada, de ese amor, que, ay, Dios mío, que le he hecho de menos. O que realmente le dabas un poquito más de dinero. Pues Leo, tranquilo, tranquila. Que las cosas fluyen. Y sobre todo, la buena suerte está a tu favor. Así que, aprovechala. Número de la suerte para vosotros, número 47. Seguimos contigo, Virgo. Semana de estrés, de ansiedad, de nervios. Dios mío, Virgo. Hay que bajar la intensidad. Hay que bajar un poquito esa energía para que tú puedas fluir mucho mejor. Pero sí es cierto que algo te está alterando y que te está poniendo nervioso o nerviosa. Así que, que nada te altere en la semana. Que si alguien viene a buscarte un conflicto que te resbale todo. Y de esta manera, estarás mucho más feliz contigo misma o contigo mismo. Número de la suerte para vosotros, número 9. Seguimos contigo, Libra. Semana de viajes, de traslados, de movimientos energéticos. Así que, Libra, si os invitan a salir, a divertiros. Hablo. Un viaje, aunque sea corto, hacerlo. Porque eso os va a ayudar muchísimo a regenerar las energías. Y a que estéis más felices en la semana. Así que, y si hay un huequito ahí en el coche o en el avión, pues me invitáis también a mí. Número de la suerte para vosotros, número 19. Seguimos contigo, Scorpio. Cuidado esta semana con las envidias, las negatividades, las personas que te quieren mal. Scorpio, deberás estar muy prevenido porque alguna energía negativa va a estar a tu alrededor que va a querer realmente molestarte y jorobarte. Así que, presta atención. Nada de inversiones, nada de dejar dinero y cuida tus pertenencias más. A ver si vas a tener ahí alguien que se le va la mano cerca de ti. Número de la suerte para vosotros, número 5. Seguimos contigo, Sagitario. Semana que hay que pensar, hay que visualizar lo que queremos conseguir. Ya que tendrías realmente una mente muy poderosa y muy fuerte. Pero sí, Sagitario, recuerda que con los demás sois maravillosos y sois muy positivos. Pero con vosotros a veces os echáis mucha basura. Así que, Sagitario, por favor, nada de basura para vosotros. Mucha armonía y mucha felicidad. Date amor, date cariño, quiérete, valórate. Y así también subirás tu frecuencia. Número de la suerte para vosotros, número 54. Seguimos contigo, Capricornio. Semana también realmente que hay que asentar las cosas. Momentos en que el dinero está representado. Tú quieres realmente ahí hacer algo muy importante en tu vida de asentamiento económico. Pero eso sí, si lo quieres conseguir, Capricornio, deberás de poner un poco más de émpetu. Realmente trabajar más y, sobre todo, esforzarte más en la semana para poder conseguir tu éxito. Pero sí, cuidado con los dolores de cabeza y las migrañas. Número de la suerte para vosotros, número 11. Seguimos contigo, Capricornio. Acuario, seguimos con los maravillosos Acuario. Prepárense, Acuario, porque la intuición, la sensibilidad, la creatividad está a vuestro alrededor. Incluso la fecundidad. Ay, Dios mío, Acuarios, que va a haber embarazos de los Acuarios. Y, sobre todo, amigos, amigas, que tú realmente necesitas tomar decisiones importantes en tu vida. Aparte que tienes a tu paciente imperial, te lo digo, Fer. Pero tendrás una intuición muy buena. Así que utilízala, utilízala para que realmente puedas lograr tu objetivo. Y no equivocarte. Recuerda, mi intuición va a ser poderosa la semana. Así que lo sabes. Entonces, aplícatelo, Acuario. Número de la suerte para vosotros, número 45. Y seguimos con los maravillosos Mursis, los Piscis. Prepárense, Piscis, porque volvemos a tener una semana de crecimiento, de abundancia, de felicidad, de éxito. Y, sobre todo, las energías empiezan a fluir muy bien. Así que, qué mejor momento, Piscis, que si iréis hacia adelante, que las cosas van bien. Y, sobre todo, paz interior, que lo demás, el de arriba te lo va a dar. Número de la suerte para vosotros, número 27. Y hasta aquí, los maravillosos horóscopos de la semana. Ay, bueno, ya yo anoté mi número y, por supuesto, que voy a estar súper pendiente. Mi querido Fer, hay muchas, muchas preguntas que la gente nos está pasando por las redes y todo, pero el teacher tiene una que está candente. Bueno, la verdad es que, Fernando, muchas personas están preguntando quién realmente tiene el control o el poder dentro de Venezuela. ¿Es Diosdado Cabello o es Nicolás Maduro? Sobre todo por todo lo que se ha visto recientemente en las noticias. Bueno, yo creo que esta pregunta para mí me queda muy clara. Sabes, o sea, yo creo que realmente para, incluso para los venezolanos, creo que también. Tenemos la muerte, tenemos los enamorados, tenemos la muerte. Y vosotros, ¿quién pensáis que tiene la fuerza absoluta en Venezuela? ¿Será Nicolás Maduro o será esta mujer representada que puede ser Celia Flores y nunca le hemos hecho mucho caso? Pues la respuesta en estos momentos de las cartas no hablan de Nicolás Maduro, hablan de Celia Flores. Ni uno ni lo otro resultó una mujer. Pero te voy a contar, mucho se hablaba de que Diosdado Cabello despachaba desde la corte, que él tenía sus tentáculos metidos en toda la parte de la justicia, pero ahora también se dice que tiene infiltrados en todos los componentes militares. ¿Qué dicen tus cartas? Algo normal, vuelve a salir ella, yo creo que ella ha movido muchos hilos, a lo mejor ha sido de una manera encubierta, hay cosas que no entiendo, pero a veces puede suceder y vuelve a salir ella como tentáculo, o sea, persona que en un momento determinado ha podido realmente atrapar y atraer personas a su equipo. Tenemos el mundo y tenemos el sol. Realmente sí hablan de tentáculos, sí hablan realmente de más fuerza de lo que nos imaginamos y sí hablan de muchas inversiones en el exterior. Incluso aquí en España, Nicolás Maduro mueve todavía muchos hilos y económicamente hay empresas de él, que espero que vuelva a salir, que vuelva a salir nuevos testaferros de empresarios que están en España, que están en la mira. Pero para aclarar el punto, ¿quién entonces tiene el control en los componentes militares es Maduro y no Diosdado? Es Maduro, es Maduro nada más que está representada también como la mujer, quiere decir, la mujer realmente ha tenido que hacer algunas cosas importantes, ¿vale? Pero Nicolás Maduro contra Diosdado, Diosdado ya ha caído muchísimo, Diosdado realmente le están desbancando y sobre todo realmente se está quedando como sin personal, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al quedarse sin personal es como que él sabe perfectamente que ya le están desbancando. O sea, él no lo puede quitar en estos momentos porque también sigue siendo una ficha clave y por eso le necesitan que esté ahí como figura, una figura. Una figura que tiene un programa maravilloso que lo único que sabe es criticar a los demás, que se llama El Mazo Dando, que es donde me sacaron a mí también. Hola Diosdado, ¿qué tal? No se la pierde, no se la... Siempre te ve. Exacto, entonces le han dejado ese programita pues para que se divierta un rato, pero ya está, que es que a Diosdado no lo quieren, no lo quieren y no lo quieren, es lo que están diciendo, me animo, que no lo quieren, no lo quieren, no lo quieren, palabras que me están llegando al oído. O sea, le están serruchando el piso a Diosdado y además de eso viene traición en su círculo. Claro que trae traición y él lo sabe, por eso él realmente está respaldado, porque, volvemos a lo mismo, aquí no le puede ocurrir nada porque sigue siendo una ficha clave. Él tiene mucha información y si algo sucediera realmente y él, que yo te digo, y lo dije en el programa anterior o en una anterior, yo sí siento que en un momento determinado que el deudado cabello puede ir soltando cosas por debajo del agua y que esas cosas que se escuchen, que no sepan de dónde llegan, pero que la fuente principal sea deudado cabello. Deudado cabello está también hasta el último gorro de Nicolás Maduro, lo detesta, no lo soporta y de amigos para nada. Es más, está claro que la enemistad está hecha hace mucho tiempo. Entonces, perdiendo poder pero con carta bajo la manga para la clínica del rumor. ¡Ay, Dios mío! No, y precisamente la neuratoria nos estaba diciendo lo mismo, que esa división es existente, que ya no están unidos, que se rechazan y eso es muy notorio en todas las apariciones que han tenido, además muy individualistas cada uno, dando señales de que quién tiene realmente el poder. Incluso Diosdado dio una frase que para mí fue bastante contundente, que dijo mi verdadero jefe es el pueblo y no ninguna otra persona. Y eso obviamente es un mensaje directamente para Nicolás Maduro. Fer, la verdad es que yo tengo una gran preocupación, porque realmente vi las noticias el día de ayer, lo que ocurrió en Chile, unas manifestaciones en el centro de la ciudad y no habíamos visto lo que ocurrió tan delicado como tres periodistas heridos de bala. ¿Esto seguirá repitiéndose? ¿Es algo que vamos a seguir viendo en las noticias de Chile? ¿Y por qué se está radicalizando tanto, obviamente? Bueno, es una desgracia, pero yo lo dije además en predicciones, creo que son las predicciones de mayo, ahí están, que la pueden ver, donde yo hablo incluso del tornado y de esto que ha venido para Puerto Rico, también lo digo ahí, lo nombro Puerto Rico. Tenemos el carro, tenemos la fuerza y tenemos el colgado, significa violencia, mucha violencia. Las energías están descontroladas y van a estar descontroladas en los próximos días, próximas semanas. Con lo cual podemos decir que el índice realmente de las energías negativas van a estar muy en crecimiento y sobre todo las peleas, vienen peleas y conflictos, vienen problemas también para este presidente y vienen momentos de mucha tensión en Chile. Chile realmente en un momento determinado han podido hacer votaciones hacia una persona, pero a veces yo siempre digo que es que votamos por votar, porque no sabemos ni a quién estamos votando, ¿vale? Entonces eso hace que en un momento determinado ya la gente esté crispada y empiecen todas las energías negativas en Chile. Faltan muchas cosas por venir y por desgracia veo pérdidas importantes. De hecho acabo de tener un flash en estos momentos, hablan también de incendio, no sé si en un ingenio de autobús o algo, autobuses o algo así, lo puedo ver ahora mismo. Ya, bueno, pasó ya más de 25 vehículos y maquinarias que fueron quemadas en estas revueltas que hubo en Chile y nos hablabas de un ánimo caldeado que va a causar problemas y la gente nos está preguntando en Colombia, donde también hubo manifestaciones y estamos cerca de la elección presidencial, ¿qué va a pasar y si eso va a afectar? Yo amo al colombiano porque tengo muchos amigos y muchos clientes colombianos y les mando un beso, pero sí es cierto que la sacerdotisa, el diablo y el emperador, aquí realmente está claro que el pueblo colombiano por primera vez va a estar muy dividido, con muchos problemas y sobre todo realmente con violencia también, con mucha negatividad. El caso realmente de Petro, donde la gente pensaba que no, sigue Petro ahí, sigue subiendo, sigue escalando, ¿sabes? Que es verdad que los venezolanos, que es que Colombia es un país súper vecino de Venezuela, debería de haber visto qué está ocurriendo en Venezuela, pero será que también el presidente, que yo lo respeto al presidente de Colombia, será que a lo mejor no ha hecho lo suficiente y por eso realmente también estas energías negativas, pregunto y es una pregunta que yo le haría directamente a él. Bueno, mi querido Fer, esa cosa está candente. Bueno, tenemos muchísimas preguntas que hacerte, pero se nos acaba el tiempo y por supuesto quiero hablar del live y de Topacio Imperial. ¿No puedes hablar rapidito de eso? Si tienes dudas, dudas que resolver en estos mismos instantes, si tienes alguna preocupación, que quieres una consulta de evidencia y tal vez conmigo o con mi equipo de Topacio Imperial, lo tienes muy fácil, lo único que tienes que hacer es corriendo mandar un WhatsApp, apuntar el teléfono al más 34-682-585-651 y te comento una cosa, te vamos a sorprender y te vamos a ayudar. Seguro que sí. Y nos vemos a las 4 de la noche. Los queremos mucho, los queremos mucho desde aquí, desde Venezuela, mira, desde mi corazón, desde Venezuela, para que tú veas, estamos en Estados Unidos, pero para todas partes y sobre todo para allá, donde estás, todo el cariño del mundo.